Decidí preparar este plato porque soy, bueno, un amante de los asados. Me gusta mucho el humo, me gusta mucho la parrilla. Soy David Orozco, soy el chef del restaurante Chorilongo y el restaurante Oculto. Desde pequeño me ha gustado mucho compartir con amigos, con familia. Y mi casa, mi finca siempre ha sido el lugar de encuentro. Siempre quise como tener un lugar donde yo pudiera hacer mi cocina. Pero así nació Oculto. Oculto está ubicado en un barrio donde es de galerías de arte. Yo vivo aquí, esta es mi casa. Lo primero que hacemos con la costilla es pasarlo por una salmuera. La salmuera tiene sal, azúcar. Clavo. Pimienta. Un poco de semillas de comino. Cilantro. Lo que hago es levantarla un poco para que se disuelvan bien. Y luego dejamos enfriar y sumergimos las costillas en la salmuera. Debe quedar completamente cubierto. Y esto lo vamos a llevar a nevera de un día para otro por lo menos. Para el rub, vamos a mezclar esto bien. Panela. Azúcar blanca. Sal. Comino. Paprika. Y café. Y la costilla la untamos muy bien en este polvito por todos lados. La llevamos a la nevera donde debe estar cuatro horas al menos. O si se puede de un día para otro también está muy bien. Vamos a la parrilla, marcamos con carbón, solamente es marcar. Y cocinamos en el horno a baja temperatura, por lo menos por tres, seis horas. Para la salsa barbecue utilizamos cebolla larga, cebolla blanca, ajo. También le puse un poco de especias. Cocinamos todo con cerveza roja. Panela, vinagre blanco y un ingrediente muy especial que se llama tucupí. Es un ingrediente amazónico. Aparte de eso tiene un poco de soya. Un cilindro también. Y ya tenemos la salsa. Bueno, para el pastel de choclo lo que hacemos es derretir la mantequilla. Y rehogamos las cebollas con un poco de ajo. Utilizamos una mazorca dulce. Una mazorca normal. Salteamos un poco. Agregamos la crema de leche, la leche. Cocinamos por un momento. Y luego lo que hacemos es agregar el queso paipa. Y vamos al horno a cocinarlo. Bañarlo un poco en la salsa barbecue. Y probar, comer, degustar y obviamente acompañarlo en una cerveza roja. La razón por la cual yo escogí Club Colombia, como se dieron cuenta, tiene una fuerte carga de especies. Y la cerveza roja lo que yo siento es que me permite sentir sabores intensos y refrescarnos. Decidí hacer la salsa, el barbecue, con cerveza roja. Funcionó perfecto. Entonces, un agregado más para el plato y el mariaje.